La porción de cielo que no merecí Todos mis anhelos se han cumplido en ti Y no quiero perderte, no lo quiero así Te dije tan sola, me sentí sin ti Y no quiero de nuevo estar así, así Tómame en tus brazos, soy parte de ti Soy parte de ti Eres mi sol, luz, calor y vida para mí Eres tú, mi sol, la estrella que a mi vida sustentó Eres tú, mi sol Lo que quiero ahora es perderme en ti Y ser envuelta en todo lo que eres tú Y ser envuelta en todo lo que eres tú Te dije tan sola, me sentí sin ti Y no quiero de nuevo estar así, así Tómame en tus brazos, soy parte de ti Soy parte de ti Eres mi sol, luz, calor y vida para mí Eres tú, mi sol, es ella que a mi vida sustentó Eres tú, mi sol Eres tú, mi sol, es ella que a mi vida sustentó Eres tú, mi sol Eres tú, mi sol Eres el regalo que nunca te di Y la porción del cielo que no me dejes Y la porción del cielo que no me dejes